¡Seguimos con esta cobertura especial que Globovisión ha preparado sobre los premios Platino en su tercera edición que ya comenzaron en la ciudad de Punta del Este, Uruguay. Así que vamos a hacer un pequeño repaso por qué celebridades han llegado a la alfombra roja de estos importantes premios y también vamos a conocer algunos de los primeros ganadores de esta edición. Ahí como pueden ver en la alfombra roja tenemos a los conductores de esta noche, Natalia Oreiro, la actriz uruguaya, también está el comediante Santiago Segura y el comediante mexicano Adal Ramones, que les han puesto un toque de humor y también de música a esta ceremonia tan importante de los premios Platino. Ahí los vemos en su llegada a la alfombra roja, muy elegantes todos, muy bien trajeados y por supuesto a punto de empezar esta premiación. Ahí también podemos ver a la actriz colombiana Angie Cepeda, una de las invitadas de honor en esta ceremonia. Ella estará encargada de presentar uno de los premios más adelante en la ceremonia. También por esta alfombra roja, otro colombiano que espera llevarse muchos premios es Ciro Guerra, el director de la película colombiana Colombo-Venezolana y Argentina. Hay que decir, El Abrazo de la Serpiente, una de las grandes favoritas que podría ganar esta noche. Él está nominado como mejor director y su película tiene nueve candidaturas, así que hay que cruzar los dedos porque esos premios en parte también serán para Venezuela. Aquí tenemos parte del equipo de la película El Clan, una de las grandes favoritas también, representando a Argentina. Aquí está Pablo Trapero, su director, acompañado de Peter Lanzani, uno de los protagonistas juveniles de esta película. Y por supuesto Guillermo Franchella, también nominado en la categoría de mejor actor, el protagonista indiscutible de la cinta El Clan. Es también uno de los grandes favoritos, pero su gran rival es Ricardo Darín, el protagonista de la cinta Truman, que además será el gran homenajeado en la noche de hoy. Ahí lo pueden ver en su paso por la alfombra roja. Recordemos que este homenaje anual que hace los premios platinos ya lo ha recibido la actriz brasilera Sonia Braga y también el actor español Antonio Banderas. Y este año le corresponde a Ricardo Darín. Y aquí tenemos a Paulina Rubio. Muchos pensarán, ¿por qué Paulina Rubio está en los premios platinos? Pues ella es una de las encargadas de ponerle música a esta noche. Ya hemos visto varias presentaciones musicales durante la gala. Estuvo también el joven cantante Álvaro Soler, Diego Torres. Pero Paulina Rubio prepara una de las sorpresas más importantes en cuanto a música se refiere durante esta noche. Y bueno, vamos a seguir conversando sobre lo que ha pasado en la gala de los premios platinos. También hay que decir que la ceremonia inició con un número musical en el que Natalia Oreiro, una de las conductoras, tuvo la oportunidad de cantar una de las canciones y estuvo acompañada con varios cantantes jóvenes, entre ellos Pipe el Bueno, Diego Torres y cantaron canciones de prácticamente todos los países que este año presentan películas durante los premios platinos. Aquí podemos ver imágenes de lo que fue el opening de la ceremonia. Aquí están Adal Ramones y también Santiago Segura haciendo sus acostumbrados chistes. Como para amenizar esta gala que se espera que va a ser larga porque recordemos que son 12 las categorías que se premiarán esta noche. Entonces, para darles algunos de los resultados que ya han sucedido hasta ahora, el premio más importante que se ha estregado hasta ahora es el de la Mejor Ópera Prima, en donde Venezuela optaba por ganarse este premio. Pero lamentablemente cayó en manos de la... Lamentablemente para nosotros porque es un premio para el cine guatemalteco, porque la ganadora fue la cinta Ixcanul, una cinta que habla sobre el tráfico de niños en Guatemala, un tema bastante álgido y es una cinta que ha ganado muchos premios a nivel mundial. Recuerden que pueden participar con nosotros a través de las redes sociales en arroba globovisión utilizando la etiqueta numeral premios platinos.